y ahora chicos qué tal estáis espero que bien hoy vengo con un gran juego un juegazo bueno como pone en el título el juego se llama street legal racing y es de mecánica carrera motores personalización choque y lo demás y personalización que se había olvidado decir vale vamos a empezar a nueva carrera y vamos a poner un nombre aquí lo que se no sé tú 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 no ríos creo que tú no ríos con 2 r no ya me comenté vosotros y si es no río vale le damos y aquí no sale alguna foto nosotros vamos a buscar la foto de hecho no ríos y sale por aquí este tiene sida que le ha pasado en la cabeza este negrata indio a ver qué más este es un gitano creo el bispril ley dios nígol nígol qué más este parece bien diesel 10 en el nido no sé este el mojo se parece con a chunori no pero a lo mejor vamos a buscar por ahí este parece un tío canta de terror este gay con el pelo que tiene qué le pasa a la gente tío quien ha hecho esto también las fotos tío que que cabeza tiene aquí parece que le va a salir no sé algo de la cabeza de le va a salir el cerebro algo los dientes estos que tiene de oro los delante tío parece como ojo ya más vale vamos a buscar a ver si nos encontramos chunori y esto que es un negro rubio yo no he visto nunca eso chicos un mafioso un científico loco a ver a ver a ver a ver dónde está aquí está mira lo guapo y ahora nos lleva a nuestro garaje y como ya veis chunori no tiene dinero sólo tiene 20.000 y bueno chunori ahora se veía a trabajar y va a hacer dinero mientras chunori se vaya a trabajar vamos a poner aquí una cosa y bueno ya chunori ha trabajado ha trabajado de basurero y ya está vamos a ver qué más vamos a comprar así el coche del concesionario o si no del de goce bueno del concesionario porque ya tiene dinero se ha hartado de tanto limpiar al pueblo ha dejado el concesionario está limpio y la ventana está limpia y tanto limpia el chunori y que está lo gordete este zampaboya vale este nuestro primer coche que vemos este no me gusta no sé parece el coche de los pitufos bueno este es lo mejor si uno lo compro o algo creo que el chunori tuvo un coche un un de esos 4x4 no voy a coger este le doy y le damos y ya está ahora el gotcho y el zampaboya me da y ahora estamos aquí en el garaje y vamos a voy a quitar el coche de aquí porque me da no sé me da lo que parece que se va a caer por aquí le damos y vamos para atrás vamos a meterle en R y dale uy me creí que le haya dado algo no vale vamos a aparcarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle en primera ahora si ya lo domino eh ya iba un kilómetro por hora y y frena y sale uno es que es muy real el juego parece vale salimos y vamos ahora a sacarle la rueda a sacarle todo de escape y de todo vale vamos a sacarle todo de escape que más será si eh rueda rueda eh asientos si asientos también vamos a sacarle el asiento abrimos la puerta sacamos eh asientos y volante el asiento atrás lo dejo porque no se me gusta y el moto si está bien es muy pequeño no sé me parece muy pequeño esto se lo voy a quitar porque no me gusta me parece una caca y vale vamos a a darle vender todo ya está vamos a comprar ahora al index y vamos a comprar la llanta y los neumáticos anda mira vale aquí están los neumáticos que son estos vamos a buscar los neumáticos que son estos si salimos salimos vamos a interior le damos a volante cogemos cogemos por si no chula veis que hay chulos este parece de avión este no este 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 aquí y asiento asiento chulo veis que asiento hay por aquí vamos a coger este este asiento no este vamos atrás vamos atrás vamos a a engine vamos a meter al coche oxido nitroso o nitro o como se diga y vamos a comprar las estas como se llaman no se y si creo que ya nos falta nada mas si vale salimos y creo que ya está no vamos a poner las llantas ah que no he quitado esta como se ha escapado como se ha escapado la pongo la pongo la pongo y esta esta pongo esta esta y esta la ya me pongo ha quedado tocho el coche creo que tenía que poner los asientos azules para que se quede el color y vale pues el color del coche no se chicos no se que color voy a poner creo que voy a dejar el video lo vamos a parar aquí y bueno chicos pues si os ha gustado el video no olvidéis suscribiros al canal y darle like y bueno pues también si no os ha gustado el video pues también darle like no? y bueno chicos pues comentadme por si queréis hacer alguna no se alguna cosa al coche si lo modificamos comentadme por ejemplo el color que es que no se que color ponerle y comentadme ahí no? venga chicos nos vemos en el siguiente video en el siguiente episodio muah Mua hando Má Má